Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño o mi amor prefieres. Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar, tiene que pasar sobre mi persona. Otro galán como yo, galán hasta la tumba. Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y no acostumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma. Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres. Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño o mi amor prefieres. Porque yo no sé perder, has de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas. Y aquel galán que le quiera entrar, tiene que pasar sobre mi persona.